Estoy seguro de que lo que vamos a hacer con esta berenjena te sorprenderá. Empieza cortando la berenjena en rodajas así. Ahora cubre una bandeja de horno con papel vegetal y coloca las rodajas una al lado de la otra. Mientras tanto, en un bol, añade tres cucharadas de aceite de oliva, dos dientes de ajo picados, y al gusto, sal, pimienta negra, albahaca y pimentón. Mezcla. Distribuye este aliño sobre las rodajas de berenjena. En este punto, corta un tomate en rodajas. Coloca las rodajas de tomate sobre las berenjenas. Ahora necesitamos 80 gramos de mozarella rallada para dividir entre las berenjenas. Termina con orégano al gusto sobre todo. Ahora solo hay que llevarlo al horno a 190 grados durante 30 minutos. Y ya está listo. Pizza de berenjena. ¿Has visto algo parecido antes? Cuéntanos en los comentarios. Además, si te ha gustado, dale a me gusta, y aprovecha para suscribirte al canal y disfrutar de nuestras publicaciones diarias. Gracias por vernos, y hasta la próxima.